La traición, arraigo y sentido de pertenencia son distintivos de los trabajadores del Centro Azucarero 14 de Julio de la provincia de Cienfuegos, quienes se erigen de referencia para sus similares en el país en el cumplimiento de los planes de producción de azúcar en el último lustro, a pesar de las limitaciones de recursos, lo cual sirvió para festear el Día del Trabajador Azucarero, donde se reconoció áreas destacadas, colectivos y a quienes han dedicado más de la mitad de su vida a ingenios como Roberto Pérez Valero, con más de 60 años en el sector azucarero. Esa es mi segunda casa, eso toda mi familia, desde mi abuelo, mis tíos, primos, hermanos, fueron trabajadores aquí y ahora más que quedo yo solo. En las palabras centrales de la actividad, el director general de la empresa azucarera 14 de Julio, Amaury Rodríguez de Pestres, precisó. Es muy importante la arrancada de 14 de Julio en el mes de noviembre, es muy importante porque define el futuro de 14 de Julio, va a definir el futuro de 14 de Julio porque es la safra más difícil de que va a tener el país y define el futuro de 14 de Julio. Y si no es menos cierto, no lo vamos a ajustar, bajamos 8.000 toneladas de caña más en el estimado de septiembre y ahora. Y esa caña hay que buscarla con rendimiento. El ingenio 14 de Julio tiene el compromiso en la safra 2023-2024 de producir una cifra superior a las 9.000 toneladas de azúcar. Más de la mitad de esa producción son para la canasta básica de la Isla de la Juventud, Cienfuegos y otras provincias, como ha sido en los últimos tiempos. Los de 14 de Julio, considerados como uno de los eternos vencedores en los planes de producción de azúcar en el país. El cierre del día del trabajador azucarero en el central 14 de Julio estuvo a cargo de Will Campa y su agrupación. Primitivo González, Noti Sur.